¿Quién no conoce el apellido Córdoba en los ruedos de Gineteada? Un campeón nacional, un campeón sobrante, campeón santafesino, arroyo leyes, acá tiene su representante, con los cartas vitales, ¡bueno, bueno, bueno! ¡Regalar el aplauso! ¡Vuelta de honores! ¡Te quedan pendientes! ¡Vamos! ¡A lo que es! ¡Vuelta de honor! La verdad que bueno, por ahí disculpa, por no haber podido cumplir con la monta. Tenía muchas ganas de Ginetearlo al caballo, me había bajado ya en una ocasión, y bueno, no se me dio ahí, parecía que ya lo tenía y bueno, me entró a correr el arzobio y me ganó bien el caballo. Así que felicitaciones a Mario, por siempre su prescripción en el palo y buen paisano. Así que bueno, dedicarle esta monta al organizador de la fiesta, felicitarlo por una muy linda fiesta, que planta en este pago y bueno, y para todo este público que se llega y que sea una verdadera fiesta de esto. Gracias para el público. ¡Sabemos que lo único que nos cae es la marca de un reservado! ¡Se lleva el aplauso entre los jugadores! ¡Que le echó! ¡Le echó el 2 el hombre! ¡Le echó el 2, pero le cayó un parado por allí! ¡Al 2 Oscar! ¡Hombre de los jugadores! ¡El aplauso! ¡Al 5 veces campeón! ¡No, Pablo, Pablo! ¡Tiene 5 rastros de Jesús María del hombre!